Una vez más saludos a todos, regresamos una vez al canal, en esta oportunidad que tenemos hoy es de que vamos a arreglar un piso, mis recomendaciones para las personas que están haciendo piso, fijando el piso es mejor hacerlo bien, y por eso los traigo en el video como hacerlo en esta oportunidad ahorita el piso, quizás no puedan ver verdad, pero el piso está muy, no está muy bien lijado y puedo escuchar el ruido que no está lijado y no está listo, entonces voy a lijarlo, ellos lo lijaron pero pusieron el clear, pero no lo lijaron y nomás echaron una vez el clear entonces en esta oportunidad nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, de terminar, hacer lo que ellos no terminaron pero así que voy a lijar con una lijadora de esta clase, de vacuum siempre lijo yo los pisos con una lija de mano, pero ahorita lo probé y no da mucho de la de mano entonces vamos a usar la máquina que lo está dejando más bien, así que me acompaña hoy pues voy a usar una máscara, quizás no puedo, vamos a prender el vacuum y vamos a prender la máquina, quizás no podemos hablar mucho, pero nomás vamos a mostrar algo como lijarlo bien, dejarlo bien y después echamos lo que es el clear, así que comenzamos ¡Gracias! 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 Llegamos aquí en este punto, terminamos la sala, así de un cuarto y nos vamos a prender Hay un punto donde me olvide antes de empezar a lijar, la lija que yo estoy usando en esta máquina, en esta máquina que es esta de 6 pulgadas, yo estoy usando 2,220 de esta clase, entonces lo que quiero decirles, en este trabajo no le leje el piso hasta abajo, haces cuenta que el trabajo que estoy haciendo lo dejaron a la mitad, lo pudieron terminar pero no lo lijaron lo que es el clear que pusieron arriba, entonces a lo mejor le echaron una vez o dos veces pero no lo lijaron y la razón es que si no lo lijas el clear va a estar muy áspera el piso, entonces se siente como que tiene arena, entonces este trabajo pues lo comencé a medias, eso es muy importante a todos los trabajos, si usted quiere hacer algo del piso pues ojalá que en otra oportunidad, que caiga alguna oportunidad, a lo mejor trae otro video desde el principio hasta el final, pero este lo estoy haciendo a la mitad, entonces la lija que yo estoy usando es esa, un punto que se me olvidó también, cuando lijas con esta clase de lijadora, es de lijarlo parejo, quizás no quiera muy bien, pero vas a tratar de dejarlo muy bien, línea por línea y no quieras dejar un solo lugar o dejar algo y después tienes que lijarlo otra vez y no puedes dejarlo despacio y muy importante en cualquier trabajo es en paciencia, dejarlo bien y llevar tu tiempo a lo que estás haciendo y torresar bien y no puedes dejar un trabajo mal. ¡Gracias! 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 Terminamos de lijar con las maquinas y el siguiente paso que vamos a hacer es baquearle con este vacío que tenemos, vaciarlo bien y no dejar mucho polvo y al final vamos a usar este trapo, pero esos son los pasos que ya voy haciendo después de la lijada. ¡Suscríbete al canal! Y ya terminamos de limpiar todo, vaciar, la razón que yo uso el trapo, en particular muchos lo usan un líquido, pero yo lo uso el agua, con agua, pero no mojado, medio mojado, entonces es nomás de estar seguro que no hay copolvo antes de poner tu clear, entonces estamos en este punto ahora que vamos a poner el clear, las cosas que yo uso en esta clase de trabajo o cualquier otro trabajo que hago, lo que es el poner el clear, estas brochas son muy importantes para mi, son los más baratos, como 50 centavos, vale una brocha de esta, pero esos son los que me han funcionado mucho para hacer el clear, entonces no puedo manchar una brocha de 15 o de 20 dólares y puedo comprar estos por 25 centavos o 50 centavos digo, entonces y estos me funcionan bien para pintar, para hacer clear si me van a funcionar muy bien y entonces y también en esta, al hechar las orillas todo y ya ponerlo en todo el centro yo use este, entonces haciendo estas muestraciones lo que estoy haciendo aquí vamos a abrir lo que es el clear, en este punto vamos a usar lo que es el clear y muy brilloso, es el satin, medio brilloso, entonces es lo que yo voy a usar este producto en este trabajo, el piso no va a quedar muy brilloso, pero ni tampoco va a quedar muy, ah, perfecto en la piel, entonces yo ya lo hago, empiezo a cortar lo que es las orillas primero no vamos a concentrar este cuarto, quizás allá no lo vamos a hacer, pero es el mismo un proceso, cualquier cuarto que tu hagas, sea sala, sea pasillo, cuartos, es el mismo proceso, entonces ahora termine cortar, vamos a hacer, vamos a rodearla con esto, entonces yo antes usaba como el roble para hacerlo, pero ahorita yo lo use esta, entonces es como tu lo quieres hacer, así como aquí ya tenemos el clean, también nomas le pasas esta arriba así, al llegar a las esquinas, nomas trates de no dejarlo y cuando ya está bien mojado a lo que es el roble, la esponja, ya nomas las dejarlas así, es de no dejar mucho, lo puedes hacer para enfrente, como tu prefieres hacerlo, pero yo a veces lo hago de los dos lados, entonces es nomas como que dice mojarla nomas lo que es el piso y teniendo Fuente �turn. Tieni una mano, el piso现orfacedaste, demieñ анaguca, ya nomas lo que es el heißt de nada, setup, ap personas lo que es el piso, se el piso现orete, nada que se el piso nuevamente para abajo, es el piso haciendo la primera vez que entre�로, Estamos casi al final del cuarto, nos faltó un poquito de clear, entonces lo que sí recomiendo no hacer el rol para casi, no importa hasta qué esquina llegas, nunca la hagas así, siempre en la línea es de la madera, despacio, llevar tu tiempo, agarrarlo así como aquí dije mucho, mucho puido y ya lo puse, él no hace aquí, pues ya nomás vas exprimiendo, exprimiendo en las esquinas, despacio, para poner lo que es el clear, es puro paciencia, es cuestión de paciencia y llevar tu tiempo cuando llegas y no están las puertas, no, nunca lo hagas de otro lado, entonces lo que quisiera yo decir es más que nada nunca arrastrarlo, el rol al contrario de la madera siempre, en las líneas de las maderas, como vienen las maderas así, entonces es lo que puedo decirles, en las puras líneas, en las puras líneas de las maderas y no dejar mucho, mucho puido. estamos casi terminando de poner la primera mano de clear, así que hablando de la primera mano de esta, vamos a esperar mínimo veinticuatro horas para poner la segunda, entonces nos vemos en veinticuatro horas o un poquito más, regresamos para poner la segunda mano, entre más esperas, entre más tiempo esperas para poner la otra, más duro quedaría tu clear, o más bien quedaría más mejor, entonces amigos, nos vemos en veinticuatro horas. saluditos a todos, hemos regresado a este trabajo una vez más, han pasado cuarenta y ocho horas, no podemos llegar en las veinticuatro horas, pero llegaron las cuarenta y ocho horas, regresamos, tuvimos un poquito de algunos trabajos por ahí que nos atrasaron, pero ahorita ya está seco el piso, como ven aquí, es satin que echamos, entonces no está muy liso, pero igual ya no está como estaba antes, si lo pueden escuchar, ya no tiene como arena, ya está un poquito más liso, entonces en esta oportunidad que estamos aquí, vamos a lijarlo una vez más, para, para poner la segunda capa de lo que es el barniz, entonces vamos a lijarlo así a mano con esta, con una lija de cuatrocientos grados, entonces bien leve la lija, no hay que pucharle mucho, ya no más es pasarle y baquearle una vez más, y ponerle la segunda capa y esperamos a nosotros, veinticuatro horas, para dar otra capa o simplemente se queda con las dos, con las dos capas de, 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 de barniz, veo que, que se va a quedar con dos, pero vamos a verlo como se va a quedar, este, así que comenzamos a lijar. Mi recomendación es que se va a quedar con las dos, 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 con las dos. Mi recomendación es siempre, cuando lijas la segunda vez, este, lijarlo siempre a lo que es la cadena, agarrarla así con niñas de la cadena así, nunca hagas así de otro lado, o cualquier lado, sea difícil de trabajo, siempre vas a lijar, así de esta manera, siempre lijarlo en las líneas de la cadena, para no rayar el, lo que es el, lo que es el, el barniz. Terminamos de lijar, vamos a baquear, lo que es el polvo que ya se hizo, la lija, pero muy importante, quiero recomendarles también cuando ustedes van a baquear, este, traten de baquearlo bien, y línea por línea, y también, si trae el baque grande, hay que levantarlo y que no raspa lo que es el trabajo, entonces lo, 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 lo más importante que les puedo decir, así que vamos a baquear. Hemos terminado de lijar, vamos a dar la segunda capa, empezamos a cortar alrededor de lo que es el trim, el mismo proceso que, que lleva la primera, es el mismo proceso a todo, cuando les, lo que se agrega es una capa, dos capas, tres capas, o cuatro capas, este, el mismo proceso, cortarlo bien, y, y, dejar, dejar, dejar bien el, el, la cortada, y después lo releas, así que quizás no voy a poder, enseñar mucho, todo, ¿verdad? pero, eh, es el mismo proceso que lleve, y también, en este, en este clase de trabajo, como es, casi es finish, todo, entonces, llevar tu tiempo, y tener paciencia, de, de, de cortarlo, pues. ¡Gracias! Muchachos, hemos llegado, ha pasado 24 horas, que pusimos la segunda capa, de barniz, y, la verdad, estoy un poquito sorprendido, con el trabajo, porque, quedó muy, muy bien, y, yo sé que la persona, el dueño de este trabajo, ¿verdad? este, se va a quedar, también muy contento, porque su piso no estaba así, entonces, esperemos, que, que, que él, pues, se quede satisfecho con este trabajo, entonces, le dimos la segunda capa, ayer, y, se quedó, mira, leí listo. ¡Gracias!